Salah, la bestia. 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 Estamos en la parte del refugio alto del Chimborazo. La montaña está arriba, está muy llena de piedra, no hay mucha nieve. Esta parte de abajo, que es la parte más peligrosa, y además de eso no hay, este, el clima está un poco oscuro. Vamos a ver cómo está mañana para subir acá. Vamos a ver cómo nos va mañana en esta montaña. Ha estado bien el clima, pero empiezan a preocuparse, y además de eso, este problema de la, de la parte alta del castillo, hay caída de piedras, que es muy peligrosa esa parte, la que más hay que tener cuidado. Todo es común, nos va mañana. Suerte. ¿Lo ves? Estoy parado. Estoy parado en el Chimborazo. La máxima cumbre de Ecuador. Y el volcán más alto desde el centro de la tierra. Eso es para todos ustedes, para mi familia, para mi esposa, para mis hijos, y para ustedes, Costa Rica. Feliz cumbre. Feliz cumbre. Nos vamos a la próxima. Gracias a Joshua por su apoyo, por su ayuda. Ha sido durísimo llegar aquí, pero aquí estamos. Feliz cumbre, Costa Rica. Feliz cumbre. Feliz cumbre. Feliz cumbre. Feliz cumbre. Feliz cumbre. Sí. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? ¿Me veas? Vamos de regreso, el viento es muy fuerte, ya venimos de la cumbre y lo hemos logrado. Ha sido un día largo, muy largo, muy duro, por aquí estamos. Nos falta última parte, que es bien peligrosa. Esperamos terminarla pronto. Muchas gracias y hasta aquí vamos por adelante. ¡Gracias! Gracias, gracias para allá. Gracias. ¡Gracias!